Cambiando completamente de tema, Livia Brito, que está muy dolida con los comentarios que hemos hecho. No quiere hablar sobre su vida personal, solo de sus telenovelas. A ver, Livia, tu historia personal no me importa. A mí me importa que le pagues al fotógrafo al que le pegaste. Eso sí nos importa. Encontramos a Livia Brito en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y una vez más, la cubana evitó las preguntas de los reporteros. Incluso se le cuestionó acerca del robo de unas fotografías en su cuenta de OnlyFans, que ella misma denunció, pero no quiso hablar del tema. Chicos, perdónenme que no les hable nada. Pero ya me han pasado tantas cosas que ya no quiero hablar nada. Perdónenme, de verdad, perdónenme. De telenovelas, con todo el gusto voy a hablar con ustedes todo lo que quieran, porque esa es mi profesión. Por eso es que ustedes me conocen, porque soy actriz. No me conocen por otra cosa. Entonces, de telenovelas y de mi trabajo, claro que sí. La actriz habló de cómo es su relación con la prensa. Yo sigo siendo una persona normal y sigo trabajando. O sea, yo no... Sí me duele mucho lo que dicen a veces, porque obviamente soy un ser humano normal como todo el mundo. Pero bueno, o sea, ni modo. Prefiero quedarme callada y que hablen y digan, porque a veces cuando me quedo callada es mejor. Pero fíjate que me he dado cuenta incluso que hasta cuando nos ven que nos duelen las cosas, les gusta. Pero no todo. Y es feo. Confesó que ha tenido que tomar terapia para salir adelante de los ataques mediáticos. Yo he tenido que llevar mucha terapia, mucha, por muchas cosas. Entonces, ya últimamente opté por hablarle a mi psicólogo y ya, quedarme en mi casa casi no salgo. ¿Libia, ya has llorado en algún momento por todo lo que escriben, por lo que a veces dicen y que parece que te conocen más que tú misma? Antes sí, pero ya ahorita ya casi no. Antes sí lloraba mucho. Ya ahorita con terapia y con sesiones psicológicas y todo, con mi familia y con mis perritos, ya casi no. En cuanto a sus planes profesionales, ya está en pláticas para regresar a las telenovelas. Ya hay planes de regresar, sí, ya. Ya tenemos por ahí una novela en puerta. Este, teníamos ya novela, pero desafortunadamente falleció Nicandro Díaz y ya había platicado con él. Este, ya iba a empezar. Se retomó ahorita la novela, creo que la van a retomar. Con información de Omar Argueta, seguimos en Sale el Sol. ¡Otro ser humano! ¡Otro que sabemos! ¡Otro ser humano! Pensamos que no sentías, Libia, pero sí parece que no sentías, porque te voy a decir, no te estamos atacando mediáticamente. No. Tú cometiste un acto ilegal y violento en contra de un paparazzi. Correcto. Derivado de tus acciones, toda la prensa ha comentado lo mal que hiciste en robarle un equipo de trabajo. De golpearlo. De golpearlo. De mentir. En fin, no le hubiera costado nada regresarle la cámara, que era su instrumento de trabajo. Y tan, tan... Sabemos que eres figura pública que al parecer utilizaste esa carta para tener tráfico de influencias. Eso es lo que se dice y por eso se tuvo que trasladar a la Ciudad de México la demanda civil que hay en tu contra. Entonces, si tú hubieras dicho la verdad desde un principio, porque no fue quedarte callada, fue mentir. Fue no decir la verdad, fue intentar silenciar al fotógrafo porque ahí están los mensajes tuyos pidiendo que se diera de baja la cuenta de este señor que estaba difamando a tu familia. Pero, ¿qué crees? Había videos. ¿Y qué crees? Contra los videos no se puede mentir. Entonces, si tú hubieras arreglado el tema desde un principio, las cosas serían muy diferentes. Claro. Algo importante es, o sea, siempre las figuras públicas de repente, cuando quieren hablar de su vida privada es porque les gusta, les conviene y después no. Es muy importante tener claro que siendo una figura pública, siempre tu vida va a ser pública y lógicamente te van a abordar para hablar y mucho más en una situación así. Porque solo quieren hablar de lo bonito. Claro. Y entonces, cuando ya de repente se llevan a ciertas cosas complicadas, ahí sí ya no quieren. Claro. A mí lo que me sorprende es que con todo y todo, a ella la siguen premiando con protagónicos. Claro. Y también ya tiene denuncia penal por falsedad de declaraciones. Y sabes que la llevó a todo esto la soberbia. Por supuesto. Por no decir, me equivoqué. Claro, y también puedes decir y explicar de tu parte, oye, la verdad es que cruzaron una línea, tal paparazzi o tales reporteros, o sea, me agredieron. Muchas veces es muy complicado en el chacaleo cuando se les avientan y cuando quieren sacar respuestas, entrevistas. Pero hay que aclararlo. No, pero nadie le agredió. Era un fotógrafo al cual ella y su novio en ese momento golpearon. Sí, no, eso es brutal. Eso es, no tiene perdón.